¡Ay, la, la, la! 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 Pobre, yo nací pobre, pobre, pero feliz. Yo nací como a la estrella, yo nací como a la estrella No tengo nada pero feliz Aunque no tengo dinero, yo consigo lo que quiero Me río del mundo estero, no tengo nada pero feliz La humanidad me critica, la vista no me la quita ¿Por qué siendo yo tan pobre? ¿Por qué siendo yo tan pobre? ¿Por qué yo entonces soy tan feliz? Ay la la la, 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 ay la 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 Mirando a ti que rindo Pobre yo soy así, no tengo nada pero feliz Pobre yo soy así, no tengo nada pero feliz Yo no tengo mujer, yo no tengo amante, no tengo levante que me quiera a mí, a mí, a mí Pobre yo soy así, no tengo nada pero feliz Pobre yo soy así, no tengo nada pero feliz Con tanto dolor de cabeza, cosa buena, que al fin y al cabo no serás feliz Pobre yo soy así, no tengo nada pero feliz Pobre yo soy así, no tengo nada pero feliz Hombre, yo soy así, no tengo nada pero feliz. Mujer, si tú vives sin dinero, entonces serás feliz. Hombre, yo soy así, no tengo nada pero feliz. Hombre, yo soy así, no tengo nada pero feliz. Te lo repito, mira, cosa buena, no tengo a nadie que me quiera a mí, a mí, a mí. Hombre, yo soy así, no tengo nada pero feliz. Hombre, yo soy así, no tengo nada pero feliz. Hombre, yo soy así, no tengo nada pero feliz. Hombre, yo soy así, no tengo nada pero feliz. Hombre, yo soy así, no tengo nada pero feliz.